¡Muy buenas a todas y a todos! En el segundo vídeo de hoy vamos a comentar la película francesa ¿Cómo me convertí en un superhéroe? Muchos dicen estar hartos del cine de superhéroes, con tanto Marvel, con tanto DC, incluso con otras películas fuera de ambos estudios como la reciente Igor Grom contra el Dr. Peste. Pero personalmente nunca me canso de los superhéroes, de los superpoderes y de sus historias. Y así me encuentro, nos encontramos con deliciosas películas como esta, ¿Cómo me convertí en un superhéroe? Es interesante desde su planteamiento, en un mundo donde las superpersonas conviven con normalidad, con el resto de la humanidad, aparece una sustancia, una droga, que da superpoderes a cualquiera por tiempo limitado, desencadenando el caos en la país actual. Puede recordarnos a Proyecto Power, la película del año pasado de Netflix con Jamie Foxx. También de alguna manera Watchmen, porque descubrimos que antes había un grupo de superhéroes que velaban por la seguridad hasta que desaparecieron. Las referencias también nos pueden llevar a la serie The Voice, aunque esta es una propuesta mucho más suave. También al legado de Júpiter, la serie cancelada de Netflix, a la película española Orígenes Desconocidos, a Fricks 3 Superhéroes o a la también serie Fringe. Pero dejad de un lado cualquier referencia a cómo me convertí en un superhéroe es una historia maravillosamente bien contada. Con geniales efectos especiales que resultan en momentos impresionantes cada vez que los superpoderes entran en acción, con un potente guión que se preocupa por dar profundidad a los personajes, que se preocupa por dar una razón importante para hacer todo lo que hace al villano. Un guión además que tiene trasfondo, que tiene subtexto, como esa escena en la que uno de los superhéroes reales no puede terminar de pronunciar la frase un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Porque estamos ante una historia en la que cualquiera puede tener un superpoder, pero nadie quiere afrontar la responsabilidad que eso conlleva. Es una película también con geniales actuaciones, destacando por encima de todos el protagonista Pio Marmai. Con una dirección más que sorprendente del director novel Darla Satal. Cómo me convertí en un superhéroe es un visionado obligado para quienes como yo disfrutan enormemente del cine de superhéroes.